Hola chicas, bienvenidos a enseñaros a ganar, ¿qué os traigo hoy? Un abriendo paquete de tempo, pero estoy con un invitado especial que no quiere salir, pero que está, puedes pronunciarte un hola, estoy aquí Soy un ente Bueno, no quiere que se le vea la cara, que entre que se le vea la cara y no pues chicas, qué más da, pero bueno Venga, dame Mi chico va a colaborar y va a opinar sobre las cosas que me ha pedido en tempo Ay, me ha quedado Te he traído las tijeras porque no me ha ruido porque en mi cabez no quiere salir en youtube pero digo, tío, por lo guay que sería hacer videos juntos Es que no es muy gracioso No me quiero hacer jamás Porque no es muy gracioso, pero yo qué sé Por lo menos no lo suena Cabez, ¿sabes qué? Puedes cortar la bolsa No, pero tú lo tienes que volver Ya, pero lo pego luego con cero yo, que se hace mucho ruido A ver Qué razón, no puede ser en youtube Mira, la gente si me quiere ver, me caguante Sí, te ve, ya te ve Si al final de la refilación me te saco, hijo, si la cara te la ves A ver, qué hay por aquí Sorpresa, sorpresa Toma, la utilina sin Espera, vamos a ver Beauty listening Clear, cover, beauty clean A ver, no veas tan rápido Pero esto le toca abrir el plástico Olerlo, verlo Chicas, estoy muy lejos Espera Esa cámara es muy lejos Ay, chicas, me piden una cámara nueva Yo ganar dinero en youtube no Pero pasarme cosas para youtube, sí Y mi perro también está Por aquí estamos todos hoy en familia Ay Qué malo es esto, de verdad Mira, este no para, me desconcentra Tú eres muy chiquillo Tú eres muy chiquillo A ver, esto no lo puedo abrir, ábreme A ver, esto no lo puedo abrir, ábreme Toma, esto que es más fácil Pero quería enseñar eso, ya que he enseñado eso, cari Ay, señor No pasa nada, después lo cortas No voy a cortar nada Bueno Esta es una camisa que pedí Que me pareció súper bonita el Temo Que pillé una parecida en Stray Si os acordáis Esta es la versión barata, ¿vale? Me la probaré ahora a ver cuando termine el vídeo Y insertaré luego los clips de cómo queda Porque como que no me apetece estar aquí ahora T-City, lo que es de ropa Luego me la probo Todos los links los tendréis como siempre En la cajita de información Ya lo sabéis No es nada nuevo Y nada, me la dejo la bolsa Por si la tengo que volver Por si no me queda bien También, chicas, recordaros que Seguramente aún estará aquí un sorteo Para cuando lleguemos a los 2000 Que incluye ropita mía Alguna usada, otra también ¿Lagas usada o pasada? No, ropa ¿Lagas, dice? Con todo zurra Chicas, mirad Os traigo esto Es que, chicas Cuando me puedo mirar, me puedo mirar Esta camisa es muy parecida A la que yo llevo puesta Es muy parecida Cambia el cuello Cambia que estás más cropped Belleza te ha puesto dentro del pantalón Que yo creo que eso es un punto a favor Y estas de Temu Esta de Temu me costó 10 con algo Y ahora está por 10 con 70 Y ahora está con 9 por 62 En Temu siempre varían los precios Nunca es el mismo precio Que es decir Que creo que esta Mira Muy apañada como la ves tú No me he atado los de estos Porque me está costando la vida Pero Claro, muy apañada Por 10 euros Por 9 euros Vas bien Vas elegantita Vas bien Y esta Si me parece más bonita puesta No os voy a negar Que la tela es mejor El corte es diferente La tela Bueno, la tela es mejor Pero tampoco hay mucha diferencia de tela Os quiero decir Es algo como muy parecido Y esta de Strybarios me costó Ah, vaya No, tengo la etiqueta 26 euros Es decir Estamos hablando Bueno, 26 Sí Me digo, no entero 26 Estamos hablando de 16 euros De diferencia Para que veáis Que si a ti te gusta algo De Strybarios Puedes tú Hacer una captura en Google O sea Hacer una captura En la página de Strybarios Vas a Temu Y te salen alternativas Infinitamente más baratas Que ojo Yo estoy encantada Con esta camisa Me la quedé Y esta es la que va a volver a Temu Porque a mí esto me encanta Esta me encanta Como que me encantó Pero chicas Que si tenéis más presupuesto Podéis ir muy parecidas Quiero decir No estáis que gastar Los 26 euros de Strybarios Hay alternativas hoy en día Súper baratas Y dicho esto Me callo ya Porque tengo que ordenar Y me tengo que ir Que es que me gusta Mediarlo al palito Y que no vean No, hijo Alá Alá, pues alá Juego yo Vale Esto es ¿Qué es esto? Madre del mar ¿Qué de mano? A ver Es que no lo sé ¿Eso qué es? Esto es una borlita A ver No, le cierres De modo Pero que te enseño Cómo se abre Y cómo se cierra Ah, pero Esto es un Esto Se debe quitarlo Creo que esto Es maquillaje Ea Madre mía Es que también lo ponen esto así Este vídeo está agafado El chico Este vídeo ha empezado mal Lo que mal empieza Bien acaba Dice Ay Sí Quítale eso Yo no sé ¿Qué vas a poner? Esto es un maquillaje Me voy a fringar Chicas, ya Bueno, la vida es dura Cariño Larga Esto es un maquillaje Que con la borlita Un genio Haces así Y te lo pones Ay Es muy Glow A ver Claro, esto Como tenga granos Chicas Yo porque ya no estoy En esa edad Pero como tenga granos Esto yo creo que Te lo pone más grasa Lo probaré Y lo diré Tiene buena pinta Ya sabéis que quiero hacer Un vídeo de maquillarme Con productos de Temu Pero Eso por lo que se han allegado Tiene buena pinta Ya os comentaré La borlita me la voy a guardar también Porque luego Quiero usarla Me enguarraré entera Tengo un cajón de maquillaje En el baño Guay Lo pondré todo Seguimos Toma Magic brush Ah, esto es Ideal Porque Me hace callo Porque Sorpréndeme Para limpiar mi ducha Para que quede bien limpio Uy Pero si con esto puedes ¿Sabes? ¿Sabes eso Para que va a venir bien? ¿Te digo para que va a venir bien? ¿Para quitar pintura esto? Para el baño Cursáis Vosotros La ducha esa Con esto ya no se arregla Mirad O sea ¿Puede ser más la caña Esto para limpiar? O sea Lo que no sé Si luego venden Abre cambios sueltos Si no es una putada Pero cuando esto esté feo ¿Qué haces? Esto es para darle brillo Hola Con esto puedes ¿Este aplicador? Me parece la puta caña ¿No os parece la caña? Dios mío Luego tiene uno que se yo no sé ¿Esto qué? Esto es para la esponja igualmente ¿Lo pones en la esponja? ¿Aquí? Supongo ¿En esta concretamente? Bueno Digo yo Tiene que estar este ¿Y eso qué es para secar? No Para brillo será Yo qué sé Para que no pases frío Sí Por aquí ¿Y esta qué es como? Pues esto lo quiero probar En la ducha donde os ducháis Porque esto ya en el trabajo Me tenéis negra Bueno Me tenéis negra como la ducha Porque claro chicas Yo esa ducha no la limpio Porque hola No es mi función Y ahí nunca me ducho Bueno siempre la no Así que esto me lo voy a llevar Allí directamente Porque quiero estos días Probar ¿No te gusta para el perro? Sí Una camita nueva para el perro ¿Puedo malcriar a mi hijo? Es que la que tiene la oficina Ya está un poco guarra Mi mamá Te he comprado una camita Te amo ¿Qué es eso para ti? No, no Habla Habla Tiene más camas el perro que yo Bueno Pues piensa que estás haciendo mal tú Y que estás haciendo bien el perro Mira que guay Por favor ¿Quieres un corazón y todo o no? Un corazón y todo De cari Mira Mira tu nueva cama para la oficina Pero cara ya te va a asar Lo que es muy grande ¿No? Vanessa me va a matar Me va a decir Es necesario que ocupe media oficina con Y que a ver Si me hay la baica tranquilamente A unas tijeras A mi niño lo mejor del mundo Ay Dios mío Me he recibido amor Para ti lo mejor del mundo Tranquila Seguimos Dios, se me ve muy oscura hoy Es que saldía Mira las chicas Saldía más oscuro que el culo un grillo Bueno, está ahí Mira, es queísimo Y hemos quedado ahora para hacer una barbacoa Ya me diré Barbacoa con toque siniestro Eso te lo compré a ti Plantillas Necesito plantillas Necesito plantillas Necesito plantillas Pues cogí y dije Plantillas Lo que pasa es que esto lo veo pequeño para ti Ha venido ruto No Ahora lo reclamo Mira Eso no sé si te va a servir para algo Para medio pie Pero igual es 45, 46 Es el máximo que había Bueno Se van a romper No, bueno No eran muy caras, ¿no? Se van a abrir poco Pues como las de despacio Pues Que me duran dos días Pues eso Pues de nada Gracias Ve abriendo esto Que esto es para ti Para ti Para mí Para trabajar Bueno, para trabajar Para vivir Bueno, que le podamos dar también al niño de Chris Chicas, tío Este marino roto O es que es así Creo que es así, ¿no? Nada más es así Creo que sí Mira, esto pensaba que era como un azulejo ¿Pero cómo va a salir de azulejo? ¿Por cuánto te ha costado esto? Pues 4,5 euros Precioso A ver si se puede hacer uno Me encantan estas cosas Para ponerlas por toda la casa Sí, esto será de hierro ¿Sabéis? Tengo por toda la casa de eso ¿A que sí, Kari? Sí Me encantan las cestas Las cosas para poner encima de otras cosas Me flipa Se pareció precioso También el sorteo se incluye una bandeja Que tenía yo De decoración Es un poco creepy esto, ¿eh? Es muy bonito A mí esto me flipa A mí en la casa No se te ha dado cuenta Que me gustan los rústicos Los casaspeños Son camisetas, ¿eso? Sí Creo que son cuantas vienen en el pack Tienen buen tacto, ¿eh? Sí, tienen buen Cinco Cinco camisetas chicas Para mis chicos ¿Pero huele? Huele desde que lo han hecho en China Pero el tacto es bueno, ¿eh? Cien mientas de ser buenas Tampoco serían muy baratas, ¿eh? Tienen buen tacto Tienen buena pinta Les le hemos regalado unas al mar ¿No? O dos O tres A niños de mi amiga, ¿sabéis? A manera de compartir Y como llevan la misma talla Un niño de 10 No, 12 años Que mi chico Pues eso Sigo por estos pantalones Me parecieron súper bonitos No sé cómo me van a quedar, ¿eh? Pero parecieron que tenían esto Para entretiempo Con unas chanquitas Me parecieron muy monos ¿Tú qué opinas de esto? Bueno ¿Estás aquí para opinar, sabes? Sí No, para ver la vida pasar Bueno Parecen muy chulos Probate, vamos a ver Porque no sé cómo me van a quedar Ese es el tema Igual me tendría que haber cogido Alguna talla más ¿Esto qué talla fue? La L Igual me he cogido una XL Ya no sé dónde me voy a probar las cosas Chicas Creo que se sientan súper bien Son de estos que se llevan ahora pijameros Tienes que hay varios Te cuestan tranquilamente 20 euros Y os puedo asegurar que estos Me han salido más baratos seguro ¿Cómo piensas que me quedan? Me echaste un vacito y... Bueno, sí Sigo Ahora, el fashionista Si veis cosas para vídeo Son las de tengo, chicas Es lo que hay Pero bueno Sigo Y sigo con Esto es más oscuro Y como lo veo No me voy a tomar Camisetas básicas De manga larga y cortitas Una negra Las camisetas estas están súper bien de precio Y las técnicas Os enseño siempre que hay en shen Que hay aquí Pero que un pack de tres Costase Esperad Porque esto con precio Se ve con más Periódico No son del otro mundo No, son básicas Pero básicas Escuchadme Si hay varias una básica Ya te cuesta 10 euros Si es de manga larga Igual 12,99 Ya lo sabemos Ha sido un cuento Es que chicas Pido tanto a tema O sea Os diría que para hacer vídeos Pero no Es que estoy enganchada O sea Aunque yo no hiciese YouTube Bueno, tú lo sabes Antes de YouTube yo compraba ¿Cari? No tanto No tanto Compraba lo mismo Bueno, compraba Sí, pero Lo que no he hoy día Tanto Creo que compraba menos Comprabas diferente Claro Es decir No me refiero Comprabas pensando En que te lo ibas a A quedar todo A quedar Ahora hay cosas Que yo compro Ahora compras Que sabes que Mucho lo voy a comer Para ver Las calidades Claro Para enseñarse a las chicas Para que las chicas Tengan perspectiva Es que chicas Al final a mí me gusta Enseñar cosas buenas Cosas diferentes Cosas que a mí me han gustado ¿Sabéis? Cosas que yo sí que compraría Por ejemplo Estas camisetas Tengo mi camiseta Pero es que estos packs Me gustan enseñándolas Porque es que salen Súper bien de precio Bueno, pero estos son básicos Es decir Esto no se lo pueden hacer Y te lo pueden hacer Claro 12,58 Las 3 ¿A cuánto sale la camiseta? A cuánto A ver A ver A ver A ver Cuatro de los juegos Vale Los 3 changas Ponle precio A los 3 changas Los 3 changas 45 35 Para la tarde No sale ni Mira Las plantillas Son una 28 Me costó Son 12 euros Cada uno Tus 5 camisetas Ponle precio A tus 5 camisetas Es 15 euros 25 Ahí te has colado A ver Son buenas El tupper El tupper con las de esto 15 euros Los pantalones 3 euros El anillo este 10 euros Este anillo es precioso Bueno Que me dejo de liar Que las camisetas Te has dado cuenta No me gusta a mí Pues eso Que eso Por el precio Yo creo que está súper bien Digo Con Ah Esto mola un montón Chicas Esto Para cuando Aún no estaba Esto me lo compré Cuando aún no estaba Sancionada En el hospital Bueno Sancionada No excluida Han cambiado la palabra Mirad Esto es Maravilloso Trae Tu neverita ¿Vale? Que yo se lo metía En la nevera De trabajo Bueno A menos para los chinos Que los necesito Missy Te voy a arrancar la cabeza Como me tiras la cámara Te rompo la cabeza La cámara no Que va a tirar Es esto Y lo vamos a Bueno Por lo que sea Los chinos han pensado Que yo un cuchillo No lo necesito para nada Y necesito Los palos chinos Porque todos los días Me parece Pero sabes Que los palos chinos Los ponen Porque ellos son chinos Y comen con palillos Bueno Pero esto se aprende En internacional Y luego chicas Es que parece La caña de España O sea Tienes Esto Cabe dentro De la fiambera Obviamente Y esto es Me meto aquí La carne ¿Vale? Me meto aquí La carne O la ensalada Cierro el primer departamento Solo pues Llevas a ti Para el trabajo Ahora el segundo departamento Tengo aquí Mis cosas De esto Y no lo mezclo No está mezclado Yo tengo un toco Con que se mezclen Los alimentos Que os morís Yo así como Ensalada con carne Y no quiero ir para el trabajo Me llevo la ensalada Por un lado Y la carne por otra Esto es todo junto Uy Para con el arte Que tengo Bueno no cargo Antes de Pero aquí Tengo un pitorrin Que no sé para qué es Esto Aquí es este pitorrin Esto Pues está muy caliente Lo que sea Para que salga Pues es Es de plástico ¿Vale? Que no es que Pero me ha parecido Como súper apañado Esto igual costaba 10 euros No era barato Si es bueno Mira Cari Te voy a llevar tú Para el colegio Madre mía Para el trabajo ¿Sabes lo que es esto? Eso te va a parecer La puta caña de España ¿Sabes lo que es? ¿Eh? Lo estoy mirando Te lo digo yo Lo que es Es una puta pasada eso Vaya Se lo vi Ay ¿Cómo se llama esta chica? Me gusta tanto Que no la sigo Pero me gusta Ay ¿Cómo se llama? La que lleva el pelo azul Ay ¿Eso para qué? Se la da un termo Ese Toma Averigo Eh Eymar Se llama La chica esta que lleva el pelo azul Pues enseñó Que su madre Le había enseñado eso En Amazon O sea Tú pones Es que Tenemos el bote lleno de aceitunas Claro Y podíamos lavarlo Esto en un momento Ponerlo Y que las chicas lo viesen Pero ahora no Sí Para que lo vean Pues si le dices Que es para escurrir cosas Lo van a encender No Pero quiero que lo vean Tenemos un bote de aceitunas Lleno Bueno Tú vuelcas aquí El bote de aceitunas ¿Vale? Y tú lo pones así En la nevera Y está todo junto ¿Vale? La aceituna Con la guilla No sé qué Y de repente Dice Quiero aceitunas Y hace ¡Chadán! Y el líquido se va para abajo Y las aceitunillas Las puedes meter Y además Tiene La boca gorda Es decir Que tú ahí puedes meter Bien la cuchara Para vaciar No Te van teniendo Y todo eso Ya Ustedes si te lo quieres Comer de aquí Cariño Si quieres pinchar De aquí O sea En Amazon En Amazon costaban 20 y pico de euros Y entre vos me costó Que los fueron 12 O sea Me pareció Cuando saco ella Digo quiero Quiero uno de estos Pero me tuve que poner A investigar precios Donde estaba más barato Ya sabéis Yo alma catalana Siempre Donde estaba más barato Y tal Y donde estaba más barato Era ahí Porque luego había más pequeñitos Pero es que nosotros Compramos ahora Bueno ahora Y siempre en realidad Botes de estos grandes De estilo casero Bueno Para cojillo Unas normales Porque ya estoy un poco Harta del estilo casero Pero que siempre Hay aceitunas en esta casa Porque nos gustan mucho Y este parece un inventazo Y voy a encender la luz Cariño Porque parece que estamos Metidos en una cueva ahora Voy a encender esta Se ve amarillo Chicas Pero no voy a enseñar nada Así que Y voy a por mi Red Bull de mentiras Chicas Red Bull de mentiras Del mercado No se las han enviado Un euro Está muy bueno Bueno en realidad Creo que eso imita Los monsters Algo así ¿Verdad Cari? Seguro Déjame las tijeras Que esto quiero enseñar La paleta como Dios manda Que estás entreteniendo ¿Les ha gustado La experiencia? Super divertido Vamos a hacer siempre Tú y yo juntos Habiendo paletes de Temu Bueno A veremos Creo que prefieren a Vanessa Por las caras Que me pone de asco Seguramente Mirad O sea Hola Esto lo guardaré Para un sorteo Sabéis que siempre regalo Alguna paletita Alguna ropita O sea De vez en cuando Caripe Yo ahora ¿Sabes lo que estoy haciendo? Chantajear ¿Por qué? Porque soy chumba ¿Y cómo me chantajeas? Les digo Chicas Subo Un sorteo De X cosas Vale Ahora voy a hacer uno grande La bata que tú me regalaste Es un montón de cosas Para dormir Digo ¿Queréis vosotras El sorteo? Cuando lleguemos a 2000 Subo la resolución Haceros multicuentas Suscribiros desde distintas cuentas Claro Muy bien Chantajea se llama Soy una chunga ¿Qué te parece? Bueno Por eso Esa me encanta Y lo guardaré para vosotras Con mucho amor Me parece precioso Pero es que tiene brillos Tiene mates O sea Con estos podéis hacer maquillaje Prácticamente completo Me falta Un beige Y un negro Para que sea perfecta Podéis ir tanto de papagayo Como de persona normal Ya elegí vosotras Papagayo Papagayo Hombre es que hay unos cuantos colores ahí Que dices Madre mía Bueno para verano Para un festival Para conciertos Guay Solo yo Me invitas tú a un concierto de Ozuna Pues lo doy todo ¿Yo? ¿Un concierto de Ozuna? ¿Qué es un de... Yo te invito a un concierto de metálica Pero no querrás venir No pero de María sí Ahí te hemos de junto un poco De María pues sí ¿Ves? A ver toma La leña de compromiso Cariño di la pregunta Ay se me ha metido una gota No llores eh No te emociones Por lo que te voy a decir Cariño me estás pidiendo matrimonio en directo No No dices A ver que igual no lo aviento bien esto Puedes fingir Sí Lo que pasa es que yo soy de las niñas ya Bueno no las llevo Las bases En realidad se me las hice súper cortas Por si me olvidan Y me las hice de hospital Que ingenua yo Yo en la eterna excluida O sancionada Pues ahora siempre estoy por aquí Ay chicas pero no tenemos nada más que hacer en la vida Ay pues eso es bonito eh Dime Es como de Pregúntame María del Mar Rodríguez Gómez Dime mi DNI también por si quieren hacer esta pasada Ay, mi amor, ande Pues ponte los dedos Pero no hay raro Un anillo en este dedo Qué bonito, chicas Es precioso Como ve a la Char y se ha echado y le va bien Lo que pasa es que la Char también ha perdido peso y ahora ha perdido dedo Es verdad Chicas, qué bonito Qué bonito, eh Me parece precioso y seguramente era de plata ¿Ponía 9,25 ahí? No Aquí sí que lo pone Es de plata Pues chicas, qué bonito ¿Qué os parece? Este me lo regaló él Este me lo regaló él para no tomar en ti Cutremente, porque él es así cutre Y me dijo Primero me dijo Como sabe que es un desastre, me dijo Esto vale como una cuota de tu hipoteca, no lo pierdas Y yo me sentí con la responsabilidad Y digo, madre mía, si lo pierdo algún día Y luego me dijo Esto es un anillo Le dije, ¿es de compromiso? Me dijo, no Es una promesa de que algún día te pediré patrimonio Y digo, pero me han pedido tantas vueltas para darme ahí largas Precompromiso Precompromiso Pero de mentira Suave Pero de mentira A ver, para que no sea ahí todo tan... De mentira Dale a la manta, toma No es manta, cari Ah, ¿no? Son toallas de baño Estas son toallas Sí Pero qué pequeño, ¿no? Con lo gorda que es tu Bueno No, está bien Sí Son toallas, chicas Estas sabéis para qué más quiero Bueno, primero si hay alguna más que raspe en casa la voy a quitar Pero es que aparte, esto nos viene bien Mira, viene una así Otra así Esto viene bien porque yo lo empiezo en mi época de verano En la casa de mi padre En la piscina Si está en una, quiero limpiar, gracias Y estas me vienen bien para estar ahí Para el pelo, para... Mirad, este es un gomo de pelo Sabéis, porque... Bueno Me quedaría la época de piscina Y yo me ducho ahí Muchas veces A ver si llega la época de piscina Estas son de carita Que me vienen muy bien ¿Veis? Se han asiado según Se me vienen muy bien Para guardarlas En el mueble del baño Cada vez que me lavo la cara Los restos de maquillaje Me voy a hacerlo en la grande Que la en guarro O en la de manos Lo hago en esto Y pues las de manos me gustan para casa Que son marrones Y me dan toque marrones Aquí están Bueno, guardaré en casa Y quitaré de la cara En casa para... Es que me han gustado Son muy cookies No son mega grandes Pero bueno Tampoco necesitamos aquí Me está gustando mucho Todo el pedido este De decir Que hay veces que Sabéis que la hicéis La verdad que estoy muy contenta Con lo que me está llegando ¿Esto qué es? ¿Uso hará? ¿Un pijama? No Son conjuntos de deporte Pero son... Toca esto Creo que esto sí que lo voy a devolver ¿Qué dices? ¿Por qué cortes? Para invierno Claro, son para invierno Pero si yo esto te lo compro para invierno Pero... Camiseta corta en invierno Pues me lo conozco así Y lo veo más acorde Esto lo devolveré ahí en tres colores Me voy a probar el gris mismo A ver, enséñame los otros dos, Kari Te venían en el grande, ¿no? Te venían individuales Y en uno grande, ¿no? Sí Vale, me dejo este aquí No, pero ni para despliegue Solo quiero enseñar el color Uno en blanco Me probaré el gris mismo Que ya lo he desplegado bien Esto lo voy a devolver Y el chica, más que nada Porque el tío no procede No, porque llevan manga corta Es verdad que eso era fresquito Digo, para ahora Fresquito Con eso me aso No, esto es... ¿Ya hemos terminado? Sí Toma Un poco había tanto, ¿eh? Pensaba que era más Me gustaba mucho He pedido tela, ¿eh? Nos quedan video jugosos por hacer, Kari ¿Te está gustando la experiencia? Bueno, sí Está... Bueno, no sé si os he enseñado blanco Tiene blanco, en negro y en gris Toma Pero es muy... Vamos a guardar esto No Es muy... No, si yo quería para vivir Yo este año he ido... Bueno, para vivir los pantalones igual sí Pero si solo te tienes que ir a los pantalones No sé No No, 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 no Esto lo voy a devolver Es lo único que creo que lo voy a devolver Pero ahí creo que lo demás Chicas, esto Da la sensación de que vas en pijama por la calle Me da igual O sea, esto es lo más gustoso He probado en mi vida O sea, lo voy a devolver Porque ya no me lo voy a poner este año Y a lo mejor en el año que viene Ya no estoy en la vida Estoy muerta Entonces, ¿para qué lo quiero guardar? Pero chicas, qué gustoso Qué buen tacto Qué cómodo Sienta bien O sea, si ahora mismo fuese invierno Os juro que yo me lo quedaba Y esto Para mil veces que tengo que sacar al perro al día Para irme a la casa de mi padre Que a mí sí que salga en el millo, ¿eh? Sí, pero sin tocar la capa La tengo que devolver ¡Hola, chicas! Pues eso Para todos O sea, me parece Un bus Es que me parece increíble el tacto Yo os digo que porque no es invierno ya Si no, yo esto me lo quedaba Porque voy a ir limpamente a casa de mi padre A las 50.000 veces que voy a lo largo del día Esto Si no te lo quiero comprar Si no te lo quiero ir Si no te lo quiero hacer nada Salvo ir ahí Eso me parece una putísima hostia ¿Te lo digo? ¿No? ¿Os ha dado el chuchi? ¿Qué piensas tú, Kari? Bueno, cosas un poco ¿Un poco qué? Raras ¿Raras? ¿Por qué? Que es raro No sé, el termo este que igual no lo vas a usar ¿Cómo que no lo voy a usar? Bueno, cuando sí, tal Si vuelves a trabajar en el hospital, sí ¡Ey! Y sale de trato y todo Hostia ¿Y tú lo puedes usar eso para ir a trabajar? Pero ahora ya no ¿Por qué? Porque en verano ya soy ensaladas Aquí te cambia una ensalada Bueno, chicas Cambia ese termo incluso Para ir a la playa y llevarnos comida Me parece súper apañado Sí, bueno, sí está bien Porque esto, aunque sea una neveriza No, lo de las aceitunas Un poco grande, pero bueno Pero, Kari Prueba a meter uno Los botes que me dejo Un bote grande ahí va bien Claro, es que nosotros no compramos Deos pequeñitos Bueno, también Pero compramos botes grandes Y esto tengo ganas de estrenar Pero esto en la nevera ¿Cómo lo metes? Kari ¿Dónde está? No cabe ¿No cabe ahí? No, no cabe ¿Ni donde las botellas? No, donde las botellas no cabe Por eso te lo digo Mira, Marc No me jodas la vida Como que no cabe Que te digo que no cabe ¿Y dónde está el fiambre? ¿En esa balda? No, arriba igual sí Bueno, pues lo metemos ahí ¿Veis? Si no compras es tanto fiambre ¿Yo? Sí, tú Bueno, yo No sé por qué es tu culpa de nada Porque como fui hambre Ya lo usaremos de alguna manera No, no, lo usaremos De todas las maneras De todas las maneras A mí se me parece Es que creo que esta chica Se llama Aiman Es que no La del pelo azul ¿Sabéis que no te digo? No, yo no sé quién es No, Aiman no sé ya Yo de pelo azul Solo conozco a una Que es la de Arroquí, desgracias Ay, ¿cómo se llama esta chica? Y ahora que la quiero ver No me va a salir ¿Sabe pelo azul? Que es buenísima Que no tiene nada que ver conmigo Pero me encanta Pues es que se puede tirar, ¿no? A ver, me encanta Que llevo viendo años Pero no me acuerdo el nombre Sí, se puede tirar todo Menos la bolsa y eso Para la ropa antes de probar Yo voy a tomar la rocina Pues nada, chicas Os dejo Porque justo ahora No me sale Porque es la historia de mi vida Cuando busco algo No me sale Pero Aiman Creo que se llama Aiman Voy a buscar Aiman con H Aiman sin H Vamos, es que esta chica No necesita propagar No Aiman, no es Si me sale No, no os lo diré No, es que no era Aiman ¿Cómo se llama esta chica? Me acordaré Da igual Que nada, chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que ya sabéis Que los de nosotros Tenéis la cajita de información Porque yo soy vuestra Piel, cierva Y os lo pongo todo abajo Sé que se dice cierva Que luego la gente me dice Cierva, no cierva Y ya, es una broma Que no entendéis nunca Nada, chicas Que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entendido Que sabéis que os quiero mucho Y que gracias por estar siempre ahí Por darme tanto amor Que os suscribáis Le dais a me gusta Que comentéis Y que os digáis Si queréis que mi chico Aparezca en más vídeos O que es un soso de cojones Y preferimos que no salga Mejor no salga Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao